Y Guatemala, entre tanto, espera el permiso forense para la repatriación de los restos de la niña guatemalteca de siete años que falleció bajo la custodia de la patrulla fronteriza la semana pasada. El cuerpo de la niña sería llevado a su país en el transcurso de esta semana, mientras avanzan las protestas en Estados Unidos pidiendo explicaciones por la muerte de la pequeña. Una vez autorizan los forenses la repatriación del cuerpo de Jacqueline Kahl, podría ser repatriada a Guatemala. La niña de siete años murió bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Por ahora se conoce que la niña, al entrar a Estados Unidos, se habría subido a un bus rumbo a Nuevo México. Habría empezado a vomitar hasta que 90 minutos después habrían llegado los paramédicos. Al parecer la niña no estaba respirando y tenía fiebre de 40 grados. La pequeña fue sometida a diferentes exámenes y un escáner arrojó que tenía una inflamación en el cerebro. Se le diagnosticó una falla hepática. Horas después tuvo un paro cardíaco, pero pudo ser reanimada por los médicos. Sin embargo, tuvo un segundo ataque cuando falleció. Hay vigilia en memoria de la pequeña Jacqueline. La gente va a salir hoy, ya sabes, para solidarizarse con Jacqueline y su familia. Se dio a conocer que la niña murió mientras estaba bajo la custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Para la administración Trump se trata de una situación que hubiese podido ser evitada y la califica como un acto ilegal. Esto no es un incidente aislado, ¿sabes? Hay muchas personas que han muerto tratando de venir aquí, emigrar a Estados Unidos. La gente se ve forzada a pasar por las vías más peligrosas posibles. Es un caso que ha conmovido a la comunidad. ¿Sabes? Creo que lo que destaca el caso de Jacqueline es que ella acababa de cumplir siete años cinco días antes. Y yo personalmente tengo la misma edad que sus padres. Así que creo que situaciones como esta se captan la imaginación de la gente y hacen que se pregunten, ¿por qué suceden estas cosas? El Departamento de Seguridad Nacional, por supuesto, tiene un inspector general que podría realizar una investigación si hubiera alguna actividad criminal involucrada. Independientemente de cómo lo hagamos, esto debe ser investigado. Necesitamos entender por qué esta niña no había recibido agua durante seis horas después de un viaje tan arduo. Y lo más o igual de importante, ¿por qué esta familia tuvo que cruzar el desierto cuando pudieron haber ido a un puerto de entrada? El problema es que la administración Trump ha cortado esos puestos de entrada virtualmente al reducir el ritmo de procesamiento de asilo a unas pocas personas al día. Y eso es incorrecto. Esto obliga a las personas a realizar este arduo, peligroso y horrible viaje a través del desierto para cruzar entre los puestos de control fronterizos. La Mesa Nacional de Migraciones de Guatemala exige a Estados Unidos un trato digno para el padre de la niña. Los agentes fronterizos lo devolvieron al centro de detención y lo aislaron del resto de los inmigrantes. Días después lo liberaron, pero bajo seguimiento, donde permanece en un albergue para migrantes en El Paso, Texas. Se espera que esta semana se entreguen los resultados de la autopsia y que el cuerpo sea repatriado a Guatemala. El gobierno de ese país puso un avión a disposición y por ahora su padre deberá decidir si vuelve con el cuerpo de su hija Guatemala o si pierde la oportunidad de obtener asilo humanitario en Estados Unidos cuando comparezca ante un juez el 7 de enero.